Y aquí es la fachada, la entrada de la casa a donde nació Morelos. Aquí está con nosotros Claudia Cepeda. Claudia trabaja aquí en la casa a donde nació Morelos, un revolucionario mexicano. Ella nos va a decir un poquito del sitio, del local preciso a donde estamos. Claudia, aquí dicen que nació Morelos, ¿pero aquí en la entradita? Sí, aquí en la entrada porque su mamá entró en labor de parto y ya no hubo tiempo y aquí nació nuestro héroe. ¿Pero aquí adónde? Aquí en la entradita, aquí. ¿Pero en el medio de la puerta o...? Aquí en medio de la puerta donde está la flama, ahí abajo de la luz la señora. Como pueden ver, del lado, creo que es del lado izquierdo, hay una llama. Allá nació Morelos, un personaje conocido en el mundo entero, especialmente en México, Estados Unidos, porque tenemos muchos mexicanos residentes de Estados Unidos y quizás muchos de ellos no sabían o nunca han visitado este local. De manera que yo recomiendo que visite Morelos. Es una ciudad fabulosa, con mucha historia, increíble. Y en esta casa, él estuvo, ¿cuánto tiempo? Un mes, dos meses, ¿sabes? No, únicamente nació aquí porque era en el Hospital de los Agustinos. Hospital de los Agustinos. Gente, mexicanos, amigos que me siguen en Junkers, New York, un poquito de la historia mexicana. Gracias, Claudia. Igualmente. Como pueden ver, esta es la puerta principal de la entrada y Morelos nació precisamente allá en este espacio. Su mamá embarazada vino aquí pidiendo ayuda porque su bebé estaba a punto de nacer, pero ella llegó en emergencia, no había tiempo de ir adentro, registrarse de manera que dio la luz precisamente en ese espacio que ustedes están mirando. Claudia es muy simpática y nos está dando una visita personal, nos está llevando a los sitios interesantes. ¿A dónde vamos ahora, Claudia? A ver el animatronic de Morelos. ¿Y cuál es la historia atrás de ese? ¿Qué es eso? Para que la gente que vea... Es un robot de Morelos que habla y mueve las manos y que habla por los sentimientos de la nación. De la nación. Ahora, Claudia, gente de Nueva York y quizás de Morelia, porque mira, yo soy africano y hay muchas cosas de mi país que yo no sé. Ok. Y yo he dado cuenta que muchas veces nosotros nacimos de un sitio y nos damos valor a lo que tenemos. Ok. Gente que venga a visitar Morelos y dice, ah, yo vi este video en Yonkers Voice y quiero ir a conocer. ¿Cuál es la dirección de acá para que ellos sepan a dónde y cómo llegar? A la calle Corregidora 113 en Morelia, en el centro de Morelia. Ok, vamos adentro, a ver. Adelante, Paz. Adelante, que síganme los buenos. ¿Puedes sentarse? ¿Cómo? ¿Puedes sentarse? Oh, me vas a... oh. Es más lluvia. ¿Puedes grabar mi león y todo? Vamos a pintar. Vamos, nos vamos a ver. Bienvenidos a la casa donde nació José María Morelos y Pablo. Morelos nació el 30 de septiembre de 1765. Provenía de una familia bonita y desde temprana edad tuvo la necesidad de trabajar y labores del canto. Cuando supo del movimiento que encabezaba su maestro Nicolaita, don Miguel Hidalgo, decidió reunirse con él, alcanzándole en una población cercana a Valladolid. Y fue ahí donde el padre de la patria le asignó la encomienda de organizar el ejército y la insurrección de las provincias del sur. Durante sus campañas militares despertó la admiración incluso de sus propios adversarios, que lo veían como un gran estratega militar, pues organizaba a la población común en fuertes regimientos. Morelos siempre estuvo convencido de unificar a toda la población, sobre todo darle a nuestro territorio la estructura de una nación independiente. Afirmaba que la división de poderes era el mecanismo de gobierno más apropiado para la nación. Fue así que convocó al Congreso Nacional Constituyente en la ciudad de Chilpancingo, donde vio a conocer un documento denominado Los Sentimientos de la Nación. Los recién nombrados diputados de este Congreso quisieron otorgarle el título de Alteza Serenísima. Morelos no aceptó. Pidió en cambio que se le llamara Siervo de la Nación. Morelos ayudó a redactar y corregir la primera Constitución en la historia de México que se promulgó en la Patzingán y en donde también se eligió al Supremo Gobierno. Nació así el Poder Ejecutivo. Más tarde se llevó a cabo en área de Michoacán la instalación del Supremo Tribunal de Justicia, con lo que quedaban completos y constituidos los tres poderes de la Unión que continúan vigentes hasta el día de hoy. Siéntanse muy orgullosos de estar aquí. En este lugar querían hacer al Insurgente y Cabrillo, al hijo predilecto de Morelia y orgullo de todos los mexicanos, al Generalísimo José María Morelos y Babón. Donde yo nací fue el Jardín de la Nueva España, mi amada Valladolid. Soy un humilde siervo de la Nación, insurgente convencido que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el gozo de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. No debe nunca existir diferencia alguna entre las personas, no importa si nada tienen, ni el color de su piel, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento, y son nocivas la extrema miseria y la extrema riqueza. La idea de la independencia no fue una casualidad. Sepan que la soberanía solo reside en la nación. Toda nación es libre y está autorizada para determinar la clase de gobierno que le convenga y no ser esclava de otra. Tenía casi 20 años sin ver a mi maestro Don Miguel Hidalgo, y no dudé cuando me invitó a acompañarle. Me contó sobre las razones del movimiento que encabezaba, y sobre la importancia de organizarse para poder decidir libremente nuestro futuro, sin imposiciones. Dimos libertad a quien la merecía. Se logró la igualdad de los poderes para que ninguno esté encima de otro. Y que los ciudadanos que forman los pueblos y la república, elijan libremente a quienes los gobiernan. Hicimos las leyes que moderan la opulencia y la indigencia. Así como también aquellas para que se eduque al hijo de labrador como al del rico hacendado. Para que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y defienda contra el fuerte y el arbitrario. A pesar de todas las diferencias de pensamiento que puedan existir entre las personas, estoy seguro que todos añoramos vivir en una gran nación. Porque llegar a acuerdos por el bien común, aun con quien no coincidimos, es una virtud de la nobleza humana. Sé lo que los mexicanos anhelamos para nuestros seres queridos y para nuestro amado país. Por ello les pido que nunca olviden el motivo de esta lucha, donde miles de mexicanos anónimos dieron su vida para construir esta nación que no disfrutaron. Ustedes y las futuras generaciones tienen la obligación y la responsabilidad de perpetuar los ideales de libertad y justicia. Entendamos que nuestra actual misión es trabajar día a día y construir ese México que todos soñamos. El ser honestos y congruentes con nosotros mismos y ayudar a todo aquel que lo requiera. Y lo que están mirando ahorita es el patio de la casa a donde nació Morelos. Vengan y visiten, es muy, muy, muy interesante. En Morelos, la ciudad de Morelos, Michoacán. Y ahora, ¿qué miramos? ¿Qué es eso, señora? Esta es la pilla de Autismán donde fue posiblemente bautizado José María Morelos y Pablo. O sea, un momento en la historia de Michoacán. Gracias. Aquí estoy todavía en la calle a donde, que nos lleva a donde nació Morelos. Y tengo el placer de mostrarles que tuvo la casualidad de encontrar las tres mexicanas más lindas de México. No solo de Michoacán, de México. Eso es mi perrito, también vino. Y las tías. Con las tías. Me ganó la hambre. Me ganó la hambre y tuvo que venir aquí a Café Michelena. Y miren, qué bonito. Miren, si aquí están en Michoacán, en el centro de Morelia. Michoacán, Morelia. Si están aquí en el centro, este señor es el manager. Un placer, gracias, señor. Si están en Michoacán, en Morelia, pasen por acá a tomar un cafecito, a comer algo. Miren el sitio, qué bonito es. Hay un grupo de gente, se pueden venir, sentarse, trabajar, hacer dos o tres cositas, leer, comprar unos libros. Es un sitio excepcional. Así que, chicos, ahora estoy en el centro. Adentro de la casa de Morelia. Pero déjeme hacerle claro que aquí no era la residencia oficial. Aquí era un sitio a donde él venía y se quedaba cuando estaba visitando la ciudad de Morelia. Infelizmente, no podemos filmar adentro de los cuartos porque es necesario un permiso antes de filmar. Pero aquí en los patios sí se puede filmar. Pero, infelizmente, adentro no es posible. No, estos dos carros que ustedes vean allá no son de Morelia. Son carros originales que fueron usados en esa época. Pero no eran de él. Ese que está allá fue un carro fabricado en Francia, importado, que era usado para los funerales. Y ese es un carro que un poquito más grande, que era usado para cosas comerciales, transportar mercancía y ese tipo de cosas. Yo lo voy a filmar lo más que pueda sin violar ningún tipo de regla del local. Las personas que ustedes ven atrás son personas que trabajan aquí en el museo dando información. Y la estatua que ven, el busto, es el busto del revolucionario Morelia. Gracias. 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 Gracias.